No puede ser Que olvidando mi cuerpo me digas mil veces te quiero No puede ser Que sabiéndome fiel decir que te mueres Dejé de los necesitaré Recorrer palmo a palmo tu piel, tu sentido y tu cuerpo Entrégate Entrégate Que amor de palabras es amor incierto Entrégame Por primera vez y con timidez tu ilusión incierta Que sabré animar, que sabré avivar tu pasión enferma No tengas temor si alguien lastimó tu pasado empieza No tengas temor si alguien lastimó tu pasado empieza Entrégame Entrégame Por primera vez y con timidez tu ilusión incierta Que sabré animar, que sabré avivar tu pasión enferma No tengas temor si alguien lastimó tu pasado empieza Entrégame Entrégame Por primera vez y con timidez tu ilusión incierta Que sabré animar, que sabré avivar tu pasión